El anuncio oficial de Alonso y Red Bull está al caer, Aston Martin en una carrera contra el tiempo para convencer a Fernando Alonso. Fernando Alonso se encuentra en un momento crucial de su carrera con Aston Martin. A sus 42 años, sigue siendo una figura predominante en el Mundial de Fórmula 1, pero enfrenta retos significativos en su segunda temporada con el equipo. Tras competir codo a codo con equipos como Ferrari, McLaren y Mercedes, ahora Aston Martin ocupa el quinto lugar en la jerarquía de la parrilla, a pesar de las destrezas mostradas por Alonso los domingos, que han logrado enmascarar algunas de las deficiencias del monoplaza. Conscientes de la situación, Aston Martin está empeñado en desarrollar un vehículo que esté a la altura de las expectativas de Alonso, implementando mejoras continuas. Este empeño se ve impulsado por la dinámica actual del mercado de pilotos, especialmente agitado por la reciente transición de Lewis Hamilton a Ferrari, opciones para Alonso, entre la permanencia y nuevas oportunidades. El director de Aston Martin, Mike Crack, ha expresado su deseo de hacer la decisión de Alonso lo más difícil posible, mejorando el rendimiento del coche a través de innovaciones técnicas. Sin embargo, el equipo se enfrenta a un desafío constante para cerrar la brecha con los líderes de la competencia, a pesar de las actualizaciones en los componentes aerodinámicos y la estrategia de clasificación. El interés de otros equipos, incluido Red Bull, que podría considerar a Alonso como un potencial sustituto o compañero de equipo, añade presión a Aston Martin para elevar su nivel. La salida de Hamilton de Mercedes y los rumores de cambios en Red Bull presentan un panorama de posibilidades para el futuro de Alonso en la F1. Suzuki, una prueba decisiva para Aston Martin. El gran premio de Suzuki representa una oportunidad crítica para Aston Martin de demostrar su progreso, siendo esta la última carrera con tres sesiones de entrenamientos libres en más de dos meses. Las modificaciones planeadas para el coche en Japón serán vitales, ya que las próximas carreras limitarán las oportunidades para probar nuevas mejoras debido al formato de carreras al sprint. Este fin de semana, Aston Martin tiene la chance de hacer un avance significativo con la Bala Verde, antes de enfrentar un calendario ajustado que incluye eventos en China y Miami. La evolución del coche desde Australia será clave para determinar la dirección del equipo y, posiblemente, la continuidad de Fernando Alonso con Aston Martin en esta fase decisiva de su carrera. Pasamos a la siguiente noticia. La última esperanza de Aston para quedarse con Alonso. Aston Martin tendría una última esperanza para poder convencer a Fernando Alonso de quedarse en el equipo. De acuerdo con la información de Formu 1 a 1, la escudería de Silverstone tiene programada una serie de importantes mejoras para el AMR24 en el próximo Gran Premio de Japón, precisamente para mejorar el equilibrio aerodinámico en esta cuarta cita de la temporada. El equipo de Silverstone introducirá un paquete de novedades sobre el AMR24, que en fábrica se evaluó en torno a dos décimas de segundo en una pista como la de Suzuki. Así como Red Bull y Racing Bulls, el grupo técnico dirigido por Dan Fallows y Luca Furbatto traerá a la pista una actualización en el fondo. En comparación con hace 12 meses, este año Aston Martin se encontró con un coche que no tiene una ventaja de carga aerodinámica o eficiencia sobre sus competidores. Las novedades no solamente afectarán al fondo, sino que también habrá otras en la parte trasera, informaron. Recordar que se informó recientemente que el corredor bicampeón del mundo estaría esperando a ver las mejoras importantes del equipo para evaluar la posibilidad de renovar con la escuadra de Lauren Stroll. Fernando está siendo señalado como un posible objetivo para equipos como Mercedes y Red Bull Racing, así como tampoco puede descartarse un retiro de la categoría, hasta cuando tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin? El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuando anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastián Vettel. Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría. Será clave el rendimiento y progreso que pueda tener la escudería de Silverstone para convencer al asturiano de quedarse más tiempo en sus filas. Pasamos a la siguiente noticia. Alonso, Verstappen, Sainz y el efecto dominó, así se moverá el mercado en F1 antes de verano. La Silly Seasson arrancó antes que la temporada con el fichaje de Hamilton por Ferrari y ahora espera al movimiento de los tres grandes nombres. Desde que Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton y la salida de Carlos Sainz en 2025, el mercado de fichajes empezó a ser más protagonista que la propia temporada de Fórmula 1. Pero, por si fuera poco, la crisis en Red Bull ha puesto patas arriba todo. Los tres campeones del mundo en activo dentro de la Fórmula 1 podrían cambiar de asiento en 2025. Hamilton tiene confirmado que dejará Mercedes por Ferrari. Alonso acaba contrato con Aston Martin. El español tiene la opción de seguir o buscar el asiento del británico en la escudería alemana u optar una plaza de Red Bull. Fernando Alonso, Max Verstappen y Carlos Sainz, en un fotomontaje. Fernando Alonso, Max Verstappen y Carlos Sainz, en un fotomontaje diseño, Deportes E. F1 Alonso, Verstappen, Sainz y el efecto dominó, así se moverá el mercado en F1 antes de verano. La Silly Seasson arrancó antes que la temporada con el fichaje de Hamilton por Ferrari y ahora espera al movimiento de los tres grandes nombres. 2 de abril, 2024-20, 0-0 guardar. Fernando Alonso Mundial de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. Equipo Red Bull Escudería Ferrari Max Verstappen F1 Aston Martin F1. David Vicente arroba David Vicente. Desde que Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton y la salida de Carlos Sainz en 2025, el mercado de fichajes empezó a ser más protagonista que la propia temporada de Fórmula 1. Pero, por si fuera poco, la crisis en Red Bull ha puesto patas arriba todo. Los tres campeones del mundo en activo dentro de la Fórmula 1 podrían cambiar de asiento en 2025. Hamilton tiene confirmado que dejará Mercedes por Ferrari. Alonso acaba contrato con Aston Martin. El español tiene la opción de seguir o buscar el asiento del británico en la escudería alemana u optar una plaza de Red Bull. Max Verstappen, con contrato, podría forzar la salida debido a las disputas de poder con Christian Horner o quedaría libre si Helmut Marco deja el equipo. A este trío se le une un Carlos Sainz que parece, al margen del intratable Verstappen, el piloto más en forma ahora mismo en Fórmula 1 Alonso mueve pieza. ¿Quién más claro ha hablado sobre su futuro ha sido Fernando Alonso? No cambió mucho mi decisión del futuro, y no va a cambiar en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar hasta el verano, porque creo que será injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo. No quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en 2025, explicó en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Australia. Alonso tiene claro que será el quien mueva ficha primero y no esperará al movimiento de otros pilotos, siempre he sido así. A veces me ha ayudado, a veces me ha perjudicado ser el dueño de mi destino. Elegí cuando irme de un equipo, cuando unirme a un equipo, elegí cuando dejar la Fórmula 1 y elegí cuando volver. Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino, lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así soy yo. No olvides suscribirte para no perderte la última hora de la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.